La rosa La rosa es una de las flores más conocidas y estimadas en todo el mundo Puede ser considerada como una flor de jardín y también como una flor para cortar Para colocarla dentro de un jarrón o simplemente para regalarla El cultivo de la rosa como arbusto ornamental se atribuye a los árabes La rosa es una de las flores más conocidas y estimadas en todo el mundo La rosa es una de las flores más conocidas y estimadas en todo el mundo